Y vamos a ver cual es el proximo equipo a reparar entre todos estos que estan por aqui Y es esta laptop MSI la cual vamos a intentar encenderla Y si efectivamente esta marcando los focos Incluso tiene valores adecuados Pero no esta dando correctamente imagen Entonces vamos a abrirla y nos damos cuenta que por dentro esta muy sulfatado Esto quiere decir que ya tuvo contacto con algun tipo de liquido O algo por el estilo Vamos a limpiar esta parte del conector Nos damos cuenta que efectivamente el conector del display esta dañado Asi como tambien el conector que va en la tarjeta Entonces vamos a proceder a repararlo Ya sabes que si tu tienes un problema con tu celular, tableta, laptop Nos puedes contactar, nos puedes mandar un mensaje Que con muchisimo gusto te vamos a responder Y una vez que ya le damos los toques finales a esta reparacion Vamos a proceder a cerrarla Y una vez que hacemos esto la vamos a encender para hacerle la prueba final Y ya esta dando imagen como debe ser Es ahora donde podemos concluir que esta reparacion tambien ha sido todo un exito IFIX para mi movil